¿Qué hay amigos de Progames TCG? Muchas gracias por sintonizarnos Primer video del año, primer video del Yuggies, primer video que tenemos Y vamos a empezar con esto que fue la nueva lista del Master Duel Ya tenía buen rato que no subía video del Master Duel Pero es que pues he estado bastante ocupado Y vamos a estar subiendo nuevas cosas en este año De hecho tenemos planeada una sección de Magic Donde vamos a poner videos de juegos en vivo Igual para que les llamen la atención Igual Dieter les va a estar dando recomendaciones de Magic Y por supuesto yo les voy a traer el Psydeck Versus Y videos del Master Duel Bueno, vamos a empezar Tenemos nueva lista, no les voy a mentir Ha sido bastante molesto, bastante castroso subir Ya que pues hay un relajo Hay decks que realmente están bastante desbalanceados Uno de esos decks pues es el Runic Para mí el Runic es el peor match Y tuve que cambiar de deck De hecho intenté subir a Intenté subir este a ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? El moradito este se me fue el Diamante Sí, intenté subir a Diamante Con Branded y la verdad es que fue bastante imposible Ya que había mucho Runic Y pues tuve que buscar el mejor deck Y el mejor deck se los voy a estar enseñando Vean los gameplays Y también les voy a explicar el porqué de cada cosa de este deck Vamos a empezar Antes que nada quería decirles que Hay unas micas que acaban de mentir Que son retroactivas Que son bastante chingonas Y con diseños de las Skystriker Se las recomiendo que las compren Solo cuestan 180 gemas Y vale mucho la pena Vamos a ver Bueno y les voy a explicar el porqué elegí el deck Flow Wanderance Ya anteriormente había hecho un deck profile de este Entonces pues no voy a entrar tanto en detalle Simplemente les voy a decir porqué de cada cosa Estoy jugando solo un Dimensional Shifter Dirán porqué a uno Porque pues realmente no tengo los otros dos Pero va a tres Yo lo sustituí con las fisuras Que son también bastante buenas Incluso hasta creo que son mejor que el Shifter Pero el Shifter tiene el factor Si va segundo pues Tirarte el paro Aparte el Shifter te va a ayudar mucho A matar a los Runic Si tú tienes los tres Shifter Mételos Es el único cambio que le haría al deck Y pues lo demás es el set de los monstruos grandes Que no se explican solos Llevo un plumero de la arpía Justamente para matar a los Runic De igual manera estoy llevando triple pelea pareja Parecido a TSG Como se está usando Es bastante bueno Pruébenla Aparte me sorprende que la pelea pareja aquí sea super Y para el motor Draw Ya que nos quitaron pues Este campo a tres Y ya lo tenemos que jugar a dos Y nos quitaron también esta Hoy en la anterior lista Y la tengo que jugar a uno Pues decidí meter estas dos Para tener ese Power Draw De verdad no te afecta Igual nos bajaron la olla de la dualidad Pero está perfecto a dos De hecho este es el set de las cinco pots Y es bastante bueno Se los recomiendo mucho Y sigo usando esta carta Ya que si inicio y abro con esto Pues gano De esta no estoy usando tres Por el simple hecho de que ya llevo Bastante pues buscador Y es redundar en lo mismo Preferí meter lo que es Book of Moon Para generar control De lo que es el extra deck Pues realmente muchas cartas no se usan Lo que más se llega a usar es el Zeus Y eso si rara vez lo bajas O el cañoncito Si es que llegas a tener pues Dos del pingüino Ya que pegas con el pingüino Y si llegas a tener los dos y pegan Son 5400 Este Entonces pues Le avientas un cañonazo Si pues ya habías pegado anteriormente Y puedes ganar el juego con esto Pero realmente no es algo que Suceda siempre Nada más lo llevamos porque si Y pues bien Me tocó ir segundo Vamos contra Mihawk El poderosísimo Mihawk Abrimos bastante bien para ir segundos Cuando abrimos con pelea pareja Es algo bueno De hecho tenemos la olla También es algo bueno Y pues Nos tocó contra un Branded Vamos a dejar que haga Todo su relajo Realmente No me preocupa Y vamos a quitar El auto Y poner el on Ese es un detalle Que todavía no han corregido Y en lo personal Deberían de corregir Que si tú le pones el on Se ponga el on Para todos los juegos Porque eso de andar cambiándole Auto o on Es bastante molesto Vamos a ver que tal El deck Branded Es bastante bueno Sin embargo yo considero Que no es una buena opción Para jugar y llegar a A Platino O para llegar a Diamante Es buena opción Si quieres llegar a oro Pero para Platino y Diamante Considero que ya No es opción Por el hecho del deck Runic En Platino y Diamante Hay un buen de jugadores Usando el Runic Y el Runic es un deck Que pues realmente Está mal hecho aquí Ya que pues Al no existir el Psy deck Es un deck que pues Puede ganar Si no vas preparado Contra él Igual Si metes cartas Que son buenas Contra el Runic Te va a tocar Un Flow Wanderance Y no van a servir Y viceversa Entonces Considero Que por eso El Flow Wanderance Es el mejor deck Ahorita del Master Duel Para iniciar el año Y pues Subir Y rankear Vamos a Esperar todo su relajo Es lo único malo De ir segundo Realmente Ahorita El Yugi Es así ¿No? Quedártelo viendo Espera que haga todo Y después Meter las manos ¿No? A ver si nos toca Vamos a usar La bendita olla Ahorita pasando Al Main Al Main Como les digo No afecta Usar la olla 600 pesos Bien invertidos Una Ash Vale Uno por uno Bien Ok Nada que nos espante Ajá Intentamos pasar A Main 2 Pelea pareja Y pues Yo creo que va a dejar El Mirror Jade Tiene que dejar El Mirror Ok Va a removerse Al parecer El mismo Mirror Jade Yo digo que va a remover El Mirror Jade Porque no tiene caso Que remover El Masquerade Masquerade Estando en el cementerio Si es que yo jugara Otra cosa Pues puede Revivirlo ¿No? O puede sobrevivir Con eso Pero igual Se lo estamos forzando Ok Ya está quemando Cartas Entonces La ventaja La tenemos Otro Masquerade Vale Igual Se le va a remover Ajá No entendí Su jugada Si era Acelerarse Con eso Pues Su flan Ya salió mal Gracias a la Ash Si nos va a bajar Bastante vida Eso sí Pero No es como que Nos haya afectado ¿No? La pelea Pues ahora sí Que se pasó De lanza Vamos a invertirle Ajá Como les menciono El deck Es bastante básico Si eres novato Y vas aprendiendo Estás entrando Por primera vez Al Master Duel Te recomiendo Que te vayas Por este deck No hay otro deck Que sea mejor Que este Al menos No a mi parecer O en esos instantes Otra buena opción Pero por desgracia Existe el Runic Esa es la otra buena opción Es armar el ABC Pero Con estos nuevos monos Que salieron ¿No? Los que acaban De salir en el sobre Los Terian Uh-huh Uh-huh Ahorita nos quitamos ese Masquerade, no hay problema. Me dio el Monarca y yo todavía no quería el Monarca, pero pues va, ¿no? Ah, sí, voy a perder un buen de vida, pero pues tenemos la interrupción del Raiza y eso es lo que nos va a hacer ganar. Aunque me haya quedado con poca vida, el Raiza es lo que va a dar la vuelta. Ok, a ver... Va a tener Branded Fusion o Hallover, ajá. No, vete por él. Esta carta trampa es bastante buena, de verdad, bastante buena, porque nos da un buen de interrupciones. Pero de vaciadas interrupciones. Pone boca abajo y aparte de poner boca abajo, pues... Nos deja hacer Norman en el turno del oponente, entonces es una trampa muy rota. Y aparte la vamos a dar recicle y recicle con el Tucán, ¿no? Con el Tuki Tuki. A lo mejor va por Quimera. Y si no va por Quimera... Qué raro. Ok, dele, dele. Ajá. Que siga. Ajá. Ok, va a volver mi mono con ataque a cero. Hay que tener cuidado. Un remuevalo. Seguramente va a forzar la activación para remover. Todavía no la forza. Ajá. Ok, a forzar sobre el pingüino. Ok, le de. Ah, qué dedé. Ah, qué dedé. Ah, qué dedé. Ah, qué dedé. El tercer Albion. Y si no tiene Albion, pues va a ser el... 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 ¿Cómo se llama? El de oscuridad. El otro pollo... El pollo dragón, ¿no? El que tiras de la mano. Si es que no fue al tercer Albion. Aún así, pues estamos tranquilos por esta carta. Ok. Y aquí es donde empezamos a hacer un poco de magia. Vamos a tener que ir por este. Porque es el que está jode y jode. Tiene esta para regresar al juego. Pero no nos importa. Podemos ir por una olla para nosotros. Yo creo que lo mejor sería ponernos la olla. Y... Efecto opcional para activar. Vamos a hacer la Petirroja. El otro ya se lo gastó. Ahorita ya no puede hacer sets. Ajá. Ajá. Va a votar... La Branded Opening. Ajá. Sí la votó. Unas para proteger un poco sus sextos. Turno. Voy. Ajá. Va a agregar Branded Fusion. Ajá. Sí va a ser Branded Fusion. La tercera Branded Fusion. Si es que la tiene. Ajá. Logra agregar mejor a la mano. No sé para qué la seteo, pero bueno. Sí. 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 No nos dio mucho, pero las Maxis siempre se agradecen. Sí. 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 tiene unas no estás al ser una máximo algo que tiene atorado en mano porque esa carta no la ha gastado vamos a remover el tucán porque el tucán nos va a regresar ahorita nos va a regresar la poderosísima trampa después de que la usemos entonces pues iba a ser cadena 1 cadena 2 para brincar la así es que tuviera y como les dije aunque tengamos poca vida estamos todos tranquilos no hay por qué acelerarse el deck se juega así como les digo este deck es de pura rovina y pura águila vamos por el que nos va a salvar de que nos limpia el campo me extraña que no haya usado el efecto de este porque también puede volvernos a todo a cero aquí nada más para recuperar nada más por eso la gasto ahorita va a meter el aluber es que lo meta mejor guardamos la máxima para el siguiente turno no hemos hecho el normal de este turno vamos a recuperar un poco de control podemos recuperar la trampa para dar la vuelta en el que sigue o podemos ir por este porque si dejamos desprotegidos nuestros monos voy a aplicar la chola bajar un no sé un aluber o algo así pegarle y ya perdí entonces vamos por la segura como está boca abajo creo que no dispara el efecto o creo que sí porque se comprueban ahorita checamos eso un poquito de vida yo lo no y fue correcto no se disparó porque estaba boca abajo pero por cualquier cosa vamos a romperlo no no voy a hacer que nos salga con una chistosada nos vamos a batalla tiene el poderosísimo aluber que tiene cero de defensa entonces pues le pegamos perdón el poderosísimo albas y ya le ganamos su error fue de que metió la fusión dogmática y era con la que se podía haber quitado el pollo de hecho yo creo que por eso buscó el albas pero se le olvidó que usó esa cosa entonces pues vamos al juego que sigue y pues según master tool vamos en buena racha y ya nos aventó un asiático empezaron los asiáticos posiblemente nos va a tocar contra un runic o inclusive un mirror match si es asiático es sinónimo de que te van a quedar a ventar un deck muy bueno vamos a ver y otra vez no empecé no tenemos la pelea en la mano pero pues hay una interrupción dos interrupciones bastante bueno el oponente al parecer está dormido ok va a aventar es costo enviar obviamente no te lo va a negar superobstar goblin es así te lo va a negar ok vamos contra un branded seguramente branded despia o branded con que será ok al parecer abrió con muchas hand traps o con mucho brick es lo que no me gusta el deck despia poderosísimo combo repetitivo de verdad este deck si son novatos en el juego armelo le van a entender super rápido porque es un deck bastante bastante consistente y pues que se juega solo no realmente no tiene que digamos mucha gracia aparte si están iniciando en el juego y lo quieren armar en físico es un deck que actualmente es meta también en TSG y que pues es muy económico a diferencia de los otros mazos que son el tierlamen o el sprite el flow wonder es un mazo semi económico la cara nada más viene a ser la rápida ¿no? porque fue lo único que no salió en el lata todo lo demás es de lata y te lo pueden dar en el rock bastante barato lo único malo que le encuentro a este deck es que no no genera otekas el 70% de las veces que lo juegas ¿no? eso sería lo único malo que veo pero todo lo demás es bueno es consistente no se le acaba la mano es un mazo pues divertidón yo creo que me queda esto no vale la pena su flair y es un mazo que pues realmente le gana también a todo el meta aquí en Master Dull entonces pues pueden gastar sus gemas sin problema con este deck seguro seguro llegan a platino o a diamante ¿no? vamos a ver nuestro compa asiático está hackeando el juego o algo así o quién sabe qué porque anda medio lento ¿no? de hecho bueno en TikTok estaba viendo que sacaron este que hay una especie como de aplicación o así que ve las cartas de tu oponente las boca abajo entonces pues ya saben cómo son esos jugadores de PC siempre sacando los hacks ¿no? bastante triste para los que hacen eso ajá y fuera de lo triste lo malo es que casi siempre son asiáticos los que hacen ese tipo de cosas está chido todo lo de crossplay y eso pero siempre los jugadores de PC son son muy tramposos ¿no? entonces pues ¿qué les puedo decir? ya no ya no digo groserías porque si no desmonetizan esto ¿no? seguimos seguros tranquilos generando mano como les digo es un deck que puede estar con toda la tranquilidad del mundo puede estar no sé haciendo otras cosas barajeando tu deck mientras observas como el oponente es el que se está rompiendo la cabeza ¿no? realmente es es buenísimo el deck yo se los recomiendo vamos a ver este vato neta se tarda un buen yo creo que la repetición se los va a tener que poner más rápida porque estos jugadores que se tardan mucho como desesperan o sea mágicamente ya abrió también con el perdido señalado su otra cosa ay ay harpies o sea ya tenía harpies ya tiene esto supuestamente ya tiene todo ¿no? o un efecto desactivado se lo podemos aventar pero no lo niega porque dice que incluya un efecto que invoque la activación una buena Ashe y podría negar pero este no ni modo lo bueno es que vamos a hacer que juegue a la defensiva ¿no? en caso de que nos vuele el campo en el siguiente turno nos lo volamos con el Raiza va a tener que estar bajando sus criaturas en el tanto y la bajó en ataque error super error va a tener que estar bajando así Ya le generamos el menos uno Ya tenemos eso, le limpiamos el campo y ya no hace nada Último turno Vamos robando igual el Super Harpy Vamos a ver que tiene en el Grape No tiene nada con que darnos la vuelta Pero tiene con que protegerse Entonces pues vamos a Empezar a vaciarlo Vamos por el Otro pingüino Poderosísimo Raiza Tenemos que quitarnos esta cosa Porque está muy ponchada Y vamos a regresar al tope Le podemos dar Brick Pues vamos a darle un buen Brickazo Vamos a regresarle su Harpy Que tanto le gusta Y pues vamos a quitarle este mono Nosotros disparamos este Disparamos esta otra Como les digo Pues ya fue su último turno Porque su siguiente draw Pues va a ser la poderosísima Harpy Y pues no va a ser nada Nada más para vernos más agresivos Le vamos a quitar Su cosa esa Siguiente turno roba a Harpy Me da turno Y pues le gano Y así es como se controla Los asiáticos Muy bien Con pollitos Un buen Kentuchi Para los asiáticos Y le gusta que lo maltraten Porque pues ni siquiera Se ha rendido Pero pues ya me da flojera A mi la neta La neta el combo Así que ya nada más un Mega raizazo Y ya le ganamos Y pues bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya saben Si les gusto Denle manita arriba Activen la campanita Estén al pendiente Porque pues ya saben Que sus comentarios También nos ayudan Nos ayuda mucho Que haya muchas reproducciones Para traerles videos Más rápidos Y vamos empezando El año bastante bien Así que los saluda A su amigo Mario Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chao